Bueno, hola gente, debido a que me lo pidieron, esperen que voy a... Ahí está. Debido a que me lo pidieron, yo sé que me lo pidieron solamente para ver los fails, para reírse de mí, pero igual lo voy a hacer. Estamos con la parte 2 del gameplay de Angry Birds. No sé por qué lo hago, otra vez digo lo mismo, no sé por qué lo hago. Pero, no sé, no sé. Como habrán visto, quiero aclarar unas cosas antes de mi canal. Esa ley, si ahora ya todos conocen esa ley, Bill, no me acuerdo el número, la verdad. Sea verdad o sea mentira, porque hay que decir la verdad. Inventaron bastantes cosas a través de todos estos años de YouTube. Yo tengo que decir que desde el 2007 estoy en YouTube, desde el 2007. Imagínense cómo entiendo la cosa. Inventaron cualquier mierda que no sé qué, que locuendo que se iba a terminar en septiembre. No me acuerdo. Dijeron un montón de cosas y nunca se cumplieron. Pero esto, para mí, yo lo que veo yo es que es un poquito distinto. Ya que, bueno, la ley CINDE, no sé qué, no creo que tenga que ver. Sí, creo que estoy conectando cosas que no tienen nada que ver, pero bueno. Hay gente que no creía en la ley CINDE. O sea que iba a ser mentira y bueno, al final se aprobó. Pero no, no me acuerdo, no sé muy bien cómo es eso. Porque, bueno, no sé, no quiero meterme en temas que no entiendo. Así que no quiero parecer un ignorante. Aunque en realidad soy medio ignorante en cuanto a esos temas. Pero bueno. Yo prefiero mandar la carta porque yo en mis videos de favoritos tengo un video de la ley esa. Que sale una persona de México hablando, no sé qué, no sé qué más. Explicando un montón de cosas. Y yo me metí en la descripción que había una cosa. Ahí puse, mandé la carta. Que supuestamente es una carta para que no se apruebe. Obviamente no puse mis datos reales. No soy tan pendejo. Pero sí, mandé la carta porque dije. Mierda. Si es mentira. Si es mentira. Bueno, me trolearon. Un trolling, máximo un trolling. Pero, y si es verdad. Y si aprueba. Voy a estar feliz. Sabiendo que yo al menos mandé la carta. Así que bueno, solamente quería aclarar eso. O sea, si es mentira. Bueno, me trolearon. Pero yo al menos traté de hacer algo bueno. Y si se aprobó. Mierda. Bueno, si se aprueba. Bueno, no sé. Apocalipsis. Igual parece falsa. Y a la vez parece verdad. No sé. Es muy. Parece. Suena muy falso. Muy exagerado. Ya que si aprobar esa ley. La mitad de los usuarios de YouTube serían borrados. La mitad. O más de la mitad. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a. Sí, vamos a ir al juego. Aunque. No sé por qué voy a jugar de nuevo este nivel. Si sé cómo me va a ir. Escucha un poco alto el juego. No sé por qué estoy jugando esto. La verdad. Mucha gente me copió. Digamos. El estilo de. De hacer cosas. Sí. No, no, no. No quiero hablar de eso. Ay, ¿por qué no se van a la mierda? ¿Por qué no se van a la mierda? Me voy al nivel que sigue. Sí. No me importa hacer trampa. Esto es un gameplay. No trato de ayudarlos en nada. Sí, puto cerdito de mierda. Dale. Dale. Serían tan amables de morirse. Por favor. Mierda. Morite. Bien, Sergio. Y ahora cómo mato a ese que está ahí. Me quieren decir cómo carajo. Una puta que tenía la mentra. ¡Ah, mierda! Sí, caete para el otro lado. Caete para el otro lado. No tengo problema. No hay problema. Pero te podés caer para el otro lado. Torre de mierda. Con tu puto cerdo. Ahí está. Dale. Bien. 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 Eso es lo que yo llamo una buena jugada. ¡Gracias!